El sí a la ampliación de las competencias del presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan está consiguiendo el triunfo provisional en el referéndum celebrado este domingo en todo el país. Según los primeros resultados y con un 53,03% de los votos escrutados, el sí obtiene un 57,45% de los votos, frente a un 42,55% de la opción del no defendida por los partidos de la oposición. El referéndum supone la culminación de un proceso que Erdogan tenía en mente desde prácticamente cuando llegó al poder en 2003 al frente del Partido Justicia y Desarrollo y para el que dio el primer paso importante al presentarse y ganar las primeras elecciones presidenciales directas en el país, celebradas en agosto de 2014. Desde entonces el cambio al sistema presidencial en Turquía ha sido la meta a alcanzar y de hecho fue uno de los temas clave de las elecciones parlamentarias de junio de 2015. Sin embargo, el partido de Erdogan no logró la mayoría suficiente para poder enmendar la Constitución, lo que finalmente forzó la celebración de unas nuevas elecciones en noviembre de ese mismo año.